Aquí hay que aclarar, ¿no? Es la democracia según The United States of America, ¿verdad? Exactamente. Porque estamos hablando de una cumbre de democracia, pero nos preguntamos, ¿para conspirar contra otras democracias? Bueno, esas son las preguntas que trataremos de responder esta noche, así que te sugiero no perderte el comentario. Adelante. Bueno, amigos televidentes, buenas noches. La próxima semana tendrá lugar en Estados Unidos la llamada Cumbre para la Democracia. Hablamos de una iniciativa de la Casa Blanca de Joe Biden, que sin dudas busca rehacer el orden político y social a nivel mundial, pues solo han invitado a un centenar de naciones. Más que soluciones a las principales problemáticas a nivel mundial, pareciera que están dibujando un nuevo mapamundi, algo así como la tierra según Sam Biden. No es casualidad que entre los no invitados estén quienes le han plantado cara a la postura imperial de Washington. China, Rusia, Venezuela, Nicaragua, Cuba y algunos otros. Para ir dejando las cosas bien claras, es una cumbre con un sesgo político importante y que no está diseñada para ayudar en lo más mínimo a los pueblos del planeta. Y usted se preguntará por qué este comentarista lo afirma en esos términos. Pues porque los temas fundamentales están enmarcados solamente en abordar y combatir la corrupción, defenderse de lo que ellos llaman el autoritarismo y promover el respeto por los derechos humanos. Aclaro que estos son temas muy importantes, vitales, pero subrayos muy importantes, pero otros intereses tanto o más cruciales como el control de la pandemia de COVID-19, el acceso a las vacunas anticovid de manera expedita, el hambre, las desigualdades y la crisis económica global no estarán en la agenda. Les propongo entender el por qué de esta cumbre. Biden se ufanó durante su campaña electoral en decir que regresaría a Estados Unidos, al mundo multipolar, después de la postura de Donald Trump de América Primero, América First, como él lo llamó. Claro, no pueden hacer una cumbre mundial de salud contra la COVID porque no es su fortaleza. Más bien, la salud y la COVID son su talón de Aquiles. Por eso es que el tema escogido gira en torno a la sacrosanta democracia. No porque sean el referente a nivel mundial, sino porque tienen una gran experiencia en qué? En golpes de Estado, en asesinato a presidentes, en conspiraciones, golpes blandos, guerra económica, judicialización de la política, subversión, y todo, todo en nombre de lo que ellos llaman democracia. Mire, no le demos más vueltas al asunto. A Estados Unidos no le importa que Nicolás Maduro haya sido electo en comicios libres y abiertos, o que Luis Arce sea el legítimo presidente de Bolivia tras el golpe de Estado que le dio la derecha a Evo, o que Daniel Ortega fuera reelecto en las urnas hace pocas semanas. Para colmo de males, a la Casa Blanca le persigue el apellido Castro, ahora como mandataria de Honduras. Todas y todos fueron electos bajo las tradicionales normas burguesas de multipartidismo. Esas son las democracias con las que Washington no comulga, por eso llevarán al títere Juan Guaidó en representación de Venezuela. Pero fíjese, tampoco invitan a Cuba, cuya democracia sí es abiertamente antiimperialista. Convocan a esta cumbre para la democracia en su desespero imperial para aparentar supremacía mundial después del fracaso atronador, eso sí, atronador de la guerra en Afganistán y de su lucha contra el terrorismo internacional, y su más reciente papelazo el 15 de noviembre en nuestro país. Quieren hacer ver un liderazgo que en realidad está en crisis frente al empuje económico de China o el contrapeso de Rusia en Asia y Medio Oriente. A la cumbre de marras invitarán a la sociedad civil mundial pro-estadunidenses. Adelanto que la contrarrevolución cubana será allí el brazo ejecutor de expresiones para desacreditar al pueblo cubano, al Estado, al gobierno y a todo lo que vuela a revolución. Pedirán de seguro intervención militar, más bloqueo y asfixia económica, y por supuesto ellos serán las víctimas. Nada de esto sorprende porque ni siquiera son creativos, repiten viejas fórmulas. Del dichoso evento no se pueden esperar cosas buenas porque América Latina y el Caribe es el área geográfica natural de influencia de Estados Unidos. Nos consideran su patio trasero y habrá que estar muy alertas, muy alertas, porque es un gobierno que busca demostrar a toda costa que mantiene la hegemonía mundial. La misma obsesión de mandatarios anteriores como Ronald Reagan, que en los años 80 del pasado siglo se ensañó en Centroamérica y el Caribe para evitar, él quería evitar la influencia cubana y que se expandiera por todo el área. Ahora, después de un ciclo de la derecha al mando en la región, vuelven a ser protagónicos gobiernos de izquierda o progresistas y el anfitrión norteamericano buscará por todas las vías torpedear el avance. ¿Será la cumbre para la democracia una invitación a una nueva guerra fría? Las señales son cada vez más claras, o con Estados Unidos o contra él. Manténgase informado, la verdad necesita de nosotros.